¡Vamos a un momento que sabemos que va a ser divertido, propositivo, porque es un ícono de la actuación del arte aquí en Colombia! Siendo las 10 y 38 minutos se encuentra en nuestro set, ya llegó este hombre talentoso, polifacético, apasionado, con una personalidad encantadora, que desde muy joven descubrió que su vida estaría encaminada en el arte. Se ha ganado el corazón de los colombianos haciendo parte de producciones importantes, además es un maravilloso músico, un maestro entregado, un hombre de familia. Hoy conoceremos los grandes amores de su vida y algunas facetas que de pronto no conocíamos muy bien. Nos contará también de su proyecto calibre 5.57 sobre doblaje de acción. Recibimos con un brevísimo enorme a... ¡A los bíceps que actúan! ¡Horacio Tavera! ¡Los bíceps que actúan! ¡Mira cómo... ¡Ciérdate con ese pecho! ¡Que actúan y bailan! ¡Es que son integrales! ¡No, no es Arnold Schwarzenegger! Ahí ellos están hablando solos. Ellos saben que están hablando de ellos. Ni siquiera... Ellos están en una conversación ahí. Yo tengo idea que están diciendo. ¿Todo bien? Sí. El teacher llegó, yo le dije... ¡Y además hacen la clave! ¡Ah, son salseros! ¡Claro! Oye, eso es su talento que... ¡Horacio Nomás! ¡No más! ¡No empieces, no empieces, Horacio! ¿Pero para qué me invitan? Yo digo que hay divertido y medio que hago. Me voy a divertirnos, Horacio, y a conocer de viva voz, de personas muy cercanas a tu vida, tus diferentes facetas. No, 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 por Dios. Sí, 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 porque vamos a empezar por la de la actuación. Ok, ya. ¿Y llega un colega tuyo? Vamos a ver. Señor, ¿a quién llamaron, Padre Santo? Hola, Horacio. ¡No! Te mando un saludo muy especial. Y este mensaje que te estoy enviando tiene que ver exactamente con algo muy puntual. Hay una anécdota que recuerdo especialmente y era que cuando estábamos haciendo a Mari Vivir en su primera versión, tú siempre acostumbrabas sobre el conteo, cuando dicen 5, 4, 3, 2, si viene la acción en la escena, soltabas un chiste. Y como tienes esa cualidad histriónica, recuerdo un día que soltaste un chiste en medio de ese conteo y no podíamos parar, pero tuvimos que parar porque resulta que la producción hizo una pausa, el coordinador se quitó los audífonos y llegó el director y creo que nos pegaron una vaciada. Sí, mi mamá aún vivía. Y todavía la recuerdo y me da risa inolvidable. Gracias a ti por ese buen humor, por ese talento tan maravilloso, por ser ese gran colega, porque cuando empezamos en este medio maravilloso, los dos, tú y yo y todos los que acompañamos esa serie, éramos unos perfectos desconocidos y hoy en día, gracias a tu trayectoria, todo ese talento, sabemos quién eres tú, un gran colega. Bello, 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 bello. Amigo. Gracias, papito lindo. Que lo mucho. Gracias, papá. No, divertido, sí. Era así. 5, 4, entonces le echaba el chiste, ¿por qué mi papá mató al pregonero? 3, 2, acción. Ahí. Y yo nunca me reía. Entonces, compañero. Armabas el bochinchón. Muy difícil. Miraba la piedra y escondía. Claro, por allá te escuchaban por el micrófono y tal, pero... Ay, güey. O hacíamos el truco de cuando falla el sonido. Sí, claro. Sí, bueno, no, no importa, esta vaina, joder, ¿en serio? O sea, no es que chispa, a ver si producción ayuda, mamá. Entonces venía el tipo y decía, ¿qué pasó? El cablecito, la vaina. Y lo volvía y conectaban. 5, 4, sí, sonido, sí, está bien, está bien. Bueno, contaban y otra vez, no, portantes, no, tienen que hacer esa vaina. Ejo. Gracias, pero... Gracias, perfecto. Le imprimen siempre ese toque de humor a las jornadas de grabación que son tan estenantes y agobientes. Sí, no, he aprendido a madurar mucho porque, o he madurado mucho porque ya no lo hago tanto, pero luego me buscan, los compañeros ya me buscan para que uno moleste, ¿ves? Para la recoja. Pero yo normalmente ya esté allá, uno está ahí y dice, ya, pues ya. Pero no, realmente no, seguimos molestando, pero por favor. Es para eso, la actuación también. Claro, claro. Para pasarla bien, Horacio, ¿no? Sí, hay momentos dramáticos, hay momentos de cenas fuertes, pero el día a día es duro y esos balsamitos caen bien. Delicioso, o cuando estás haciendo una cena de fondo, que tienes que estar hablando, pero que no te tienen el micrófono prendido o tú lo apagas y tú le dices al compañero cualquier cosa, cualquier cosa, porque hay una discusión atrás, la escena principal está al frente y la idea es no reírse, que el otro no se ría o que no se sacuda riéndose porque ya se dan cuenta. Pero manejas esa dualidad, porque también eres quienes te conocen y han trabajado contigo en el set, que eres muy riguroso, eres entregado en tus papeles y le das ese valor a esa pasión que has decidido entregarle de tu vida. Sí, desde decir la letra como está escrita en el guión, porque respeto mucho al libretista que la hizo y que se esmeró y que se trasnochó en hacer esos diálogos, ya si el director lo decide diferente, pues los cambio o si realmente no están tan bien construidos, pues le aportamos. Pero en principio la letra me la aprendo como está en el libreto. Esa es mi partitura, mi base para improvisar. Si hay un artista que combina perfectamente esos dos mundos, el mundo del chascarrillo, del repentismo y de la actuación, es este caballero que va a aparecer a continuación. Ay Dios mío, esto me encanta en esta sorpresa. Queridísimo amigo y compañero de alma, Horacio Taviera. Amo este ser. Quiero poder saludarte en el día de hoy en este bravísimo. Te mereces que te llamen, que te busquen, que te encuentren, que estés siempre ahí vigente y en pantalla porque eres un grande. Quiero darte y expresarte mi aprecio, mi admiración, mi profundo respeto. Respeto que siento por ti, por lo bien que haces la profesión, por lo bien que la ejecutas, por el carácter, por el valor, por el coraje, por tu lucha libre, que te gusta tanto la lucha libre y por la lucha vital, la lucha de todo lo que tienes. Eres un corajudo y por eso te respeto y te amas, hermano. Espero que la pases bien. Estoy acordándome de tantas escenas juntos en Taxi, por ejemplo, donde tuviste el comodín principal de esa obra. Hiciste todos los personajes, salvo los de las mujeres y el mío, pero de resto los hiciste todos. Pasaste el comodín y no era tan comodón, era bien difícil. Sí, me acuerdo de eso, me acuerdo del golpe de estadio que también ha pasado muy bien. Ha pasado casi fractura de rodilla, me acuerdo mucho de eso. Hermano, te mando un abrazo gigantesco porque te lo mereces, porque eres realmente alguien entrañable para mí. Bello, bello, bello. Chao. Lucho, te amo. Él sabe que lo amo. Se lo he dicho muchas veces, cada vez que lo veo, le digo yo a usted lo amo, señor, porque usted es un maestro. Aparte, si es mi amigo, es un maestro, es un guía, es un tipo muy inteligente. Es un tipo demasiado brillante, tiene la sutilidad y la improvisación. Él sí es campeón en ese tema. Y si no lo entiendes, acabo de tirar dos o tres. Lucha libre. La lucha libre de tu vida. No, no, no. En una película que hicimos, se llamaba golpe de estadio, me fracturé una rodilla y tenía que cargar un M60. Y eso fue haciendo fútbol con los policías. Perdimos 15-0, entre otras muchas. Entre otras cosas. Pero entre otras muchas, porque juegan muy bien. Y si no hacía una escena, con el M60 pasando, me sacaban de la película. Y con todo ese dolor la hice y obviamente luego vendas, historieta, pero la concluimos y nos divertimos mucho en esa película, porque esos chascarrillos que metía él con todo el tema, en lugar de decir, atención, Fear, era otra vaina que luego le diré en off, que la decíamos durísimo y era maravilloso. En Taxi, pues, brillante. Le aprendí mucho y me divertí mucho con él en esa obra de teatro. Un ser humano de una luz y una belleza absurda. Lo amo mucho. San Guita Gracia, una generación de oro del arte dramático en Colombia. Luis Eduardo Arango, Víctor Mallarino, todo ese combo. Tenía un compromiso, pero tenía esa mezcla de divertimento, con seriedad. Es una generación que... Maestros, maestros. Es un puro maestro. Mi generación de... Yo era el aprendiz y sigo siendo aprendiz cada vez que los veo, porque ellos han evolucionado mucho. Jorge Emilio Salazar decía, cuando yo esté donde tú estás, yo estaré 80 kilómetros más adelante de ti. Eso decía Jorge Emilio. Y es una ley que se cumple. Tú te reúnes con Luis Eduardo Arango y sientes que está a kilómetros luz de lo que tú has hecho. Tú apenas estás empezando a recorrer el camino que él ya ha vivido y del cual él navega en unas aguas que uno quisiese conocer. Y a eso llegará. Si sigue uno en el trasegar y en la disciplina de esta labor que es ser artista. No, pero yo veo acá que este colegaje de amigos, porque se convirtieron en amigos, Dios los hace y ellos se juntan. Todos son talentosísimos y tienen esa chispita de ese poder de improvisación. Y es un humor negro con el que va conectan, que los hace explosivos. No, Jaime Santos, man. Anécdota para que la gente lo sepa. Jaime Santos es un gran actor. A veces venía la gente que nos asistía en las obras a que entráramos a escena, porque Jaime Santos se ponía a contar sus historias en Camerinos y no entrábamos a escena. Le toca, no, pero que termine. No terminaba, entonces nos tocaba entrar a escena. Pero lo deja y anotábamos. Quedaste en porque luego se divagaba. Pues se iba, Jaime Santos, con su famosísimo personaje de Clímaco Urrutia. Divinamente, señor, gente de Piquito Azul. ¿Cuándo almorzamos? Decía él. Sí, sí, ¿cuándo almorzamos? Te espero en casa. Dame tu dirección. Te espero en casa. Te espero en casa. Más facetas y esta faceta nos encanta, porque este personaje o estos personajes sí que lo conocen en ese mundo musical. A ver, ay Dios mío. Qué rico este programa. Horacio, gracias, gracias, gracias inmensa por siempre estar aquí. Con nosotros, con la música, con ese tum-tum que le sale del corazón. Muchas gracias. Cuando usted llega a tocar con nosotros, nos toca conectarnos al transformador y agarrarnos de algo pesado, porque nos levitamos así, tanto del piso, con ese poder que usted le mete a los tambores. Gracias por estar siempre, que lo invitamos. Gracias por acompañarnos y por todo lo que hemos compartido a lo largo de este tiempo. Estamos listos. Muchas gracias. Estamos listos. Gracias. Yo les ruego, llámenme, porque es que yo voy a saberlos. Yo toco, pero voy a saberlos a ellos cantar, tocar y ser en el escenario. Son lindísimos. Mauro, donetipo, papá. Jazz, besos para ti. Los amo también con mi alma. Y esta faceta musical nace desde muy niño con el bongó. Y ha sido con la percusión. Sí, sí, sí. Ese fue el primer amor, Horacio. El bongó, sí. A mí no me regalaron un carrito, sino un bongó. Y obviamente dañé las ollas de la casa de mi mamá, todas. En esa época hacían los conciertos de Lex Zeppelin, de Vlad Sabah, de todo en directo. Y yo me vi todos esos conciertos. Mi mamá me dijo, mañana tiene que amagar. Pero mamá, si son apenas la una de la mañana. Y a esa hora era la que los transmitían. Y era fenomenal verlos. Y la batería y todo este tema siempre me produjo una sensación fantástica de movimiento. Horacio, eso nace en la sangre, ese ritmo viene. Por favor, dímelo tú. Pero también se desarrolla. Y son ampollas y es sangre. Es duro. Es sangre. El percusionista vive con los dedos hinchados. Si no hay callo. Si no hay callo, no hay sabor. No hay sabor. Esto sirve también para otras cosas. Pero es de disciplina. Para protegerse con las pesas. Claro. Es uno de los instrumentos. Ah, el mente. ¿Este fue donde iba? No, estaba como por allá. Es uno de los instrumentos dolorosos en el sentido literal de la expresión. Porque hay un estallido ahí. Hay hemorragias pequeñas. ¿Cuál es que pasa? Hay dolor. Sí, sí, sí. Alguna vez me fracturé. Mira, este dedito quedó así porque me fracturé el dedito tocando acá, en este lado. ¿En qué ritmo andabas? No, tocando normal, le pegué un tambor, a veces el sonido no es tan bueno y le pegué al aro del tambor y me lastimé el dedo y tocó seguir tocando así todo el resto del toque que teníamos y luego obviamente se inflamó y ya está, pero quedó un poquitito la coyuntura. Las marcas. Las marcas. Vamos con otra faceta. Esta faceta me encanta. Ay, yo sé. Es la faceta de papá. Ah, la mejor. ¿Yara? ¿Así se pronuncia? Yara. Y Sara. Y Sara. ¿Dónde está Yara en este momento? Ellas deben estar en casa en este momento. ¿Están en casa? Están en casa. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Tengo una aplicación que me dice dónde andan. ¿Sí? Sí. Pues que entre. ¡Yara! ¡Oh, por Dios, Yara! ¡Qué es esta belleza! No, me la esperaba. No te imaginaba. Pero qué es esa mujer. Peña Yara, y eres la granada. No, 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 es la granada. Ay, la voy a utilizar. Bienvenida, divina. Pero, ¿con qué alimenta hacía Yara? Salude a la hija, hola. Ya que vino. ¿Quién pueda sienta esa hija? Mija, ya que vino. Ay, venga, la explotamos. Qué belleza. Yara, bienvenida, ¿cómo vas? Hay que explotar a los hijos. Bien, ¿y tú, cómo estás? Mira que esta belleza. Esa noche. ¿Algo pasó esa noche? ¿Para qué esta mujer se desarrollara así? Esa noche iniciamos una producción. ¿Cómo, qué date hay, Yara? ¿Cuántos años tiene, Yara? 24. Divina, yo pensé que era la pequeña Yara. Pincel, mi amor. No, ya es. Un pincel, pero con pelo de Marta, ¿viste? Un pincel. Esta es una producción que arrancamos hace 24 años y todavía sigue en desarrollo. Bueno, Yara, hablemos de este papá que busca incansablemente obtener vuestra confianza. Yo creo que ese es un objetivo que él tiene, que confíen en él. Es mi orgullo ella. Yara. Sí, digamos, mi papá, yo creo que... No vayas a llorar, ¿por qué lloro yo? Pero yo me siento muy afortunada por el papá que tengo. La verdad que me apoya en todo. Me recoge, me lleva, me trae, que necesitas, donde estás, que te arreglo, que te pongo. Siempre está ahí para mí, siempre que he tomado decisiones difíciles, ha estado para escucharme, está para abrazarme. Porque normalmente a veces cada uno está en su corre-corre del día a día con las cosas que tiene que hacer. Pero yo sé que yo digo, ah, y mi papá está a dos segundos ahí. Ella dice, rana, y yo salto. Sí. Yo, papi, me recoge, sí, ya voy. Papi, me lleva, sí, ya voy. Papi, es que quiero comprar esto. Bueno, tú pon una parte, yo pongo la otra. No, ¿quieres estudiar música? Bueno, estudia música. Canta. Es una cantante brutal. ¿Tienes la guitarra? Dale, vamos. Gracias, papi, yo no esperaba. Está lanzada el agua aquí. No vamos a ensayar, no vamos a ensayar, no vamos a ensayar. Además tiene un vertísimo. Dale. Y ara, nació a parada esa mujer. Eres un papá presente, tengo entendido que eres el papá que está ahí para cuando las necesitas. Me he disfrutado el primer diente, la primera palabra, el primer paso, la primera caída, la primera enfermedad dolorosa. O sea, yo he sido privilegiado de estar ahí en todos esos momentos con mis hijas. En el sufrimiento y en la felicidad, en la sorpresa y en el amor, en el conflicto y en la resolución del mismo. Yo he sido muy afortunado, he sido re bendecido. Yo quería hijas, yo no me veía con un hijo, me veía con hijas y eso también he sido bendecido porque me cumplieron la elección. Y ahí va mi pregunta, ¿ha sido difícil tener dos mujeres para manejar, para lidiar? Tres con la señora. Cuéntame, papi, ha sido difícil. Cuéntame, papi, porque además es un mujerón y ahora. ¿Y cómo ha aliviado con los hielos? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Suagro? No, así suegro me respetaron. Imagínate el hierro con el profe de la televisión. Pero Yara sí me dijo una cosa fundamental con un novio que tuvo. Me dijo una vaina interesante, me dijo, el día que yo no puedo solucionar un problema con la pareja que tengo, te llamo. O sea, en esa época teníamos 46 dobles en calibre y todos estaban así. ¿Usted no? Te dije, mi hijo. No, avisa para arrancar. Y un día estaba en una discusión con un novio, entonces yo llegué con el carrabo de dobles al apartamento y yo, muchachos, agua. Y, pero, mamando gallo, porque todo el mundo se bajó. Mira, eso ahí se acomodaron y si yo le saco así. Eso fue terrible. Yara, rápido. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Eso fue terrible. Yo estaba hablando con él en las escaleras del edificio y no les dio por entrar por el parqueadero. Tuvieron que entrar por la puerta del edificio y toda la tracamana de Macancan es así entrando y yo como, bueno, esperemos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué decía el muchacho? ¿Qué fue lo que pasó? Todos miraban así. Todos miraban así. ¿Papá el contedero? Todos era que me voy, ¿qué hago? Y yo te quedé hasta ahí. Cada man que pasaba lo miraba. No debe ser fácil. Vamos a aprovechar a Yara. Es un suegro increíble. ¿Sí? Es un suegro increíble. Ustedes lo ven aquí, todo grande y fuerte. Pero es un peluchito. Tiene un corazón muy dulce, muy dulce. Yo puedo reconocer que somos dos caras de una misma moneda. Tenemos un temperamento muy similar. Nos parecemos mucho. Peleamos mucho también, o sea, chocamos mucho en muchas cosas. Pero él conmigo, yo tengo novio ahorita y es muy lindo, es muy buen suegro también. Es inevitable, Yara, por la calidad musical de tu papá, qué influencias tuviste. Ella vino de otro mundo. Y tomaste esa decisión en determinado momento, ¿no? Sí, digamos, desde chiquita estoy cantando y bailando. O sea, gracias a mis papás estoy metida en el arte. Te tengo una anécdota mundial. Nosotros estamos tocando un mapalé cuando yo tenía como ocho mesesitos o un año más o menos. Un titico. Sí, un mapalé. En un musical que hicimos que se llamaba La Leyenda. Y ella se quedó dormida encima de la tambora. Y ella dormía, ¿es que dónde? De ese talante era de años, acompañaba a todos. Tengo un sueño bien profundo. Dormida encima de una tambora haciendo mapalé. Y luego nos sorprende, la vemos cantar, no sabía yo, tenía cinco o seis años y la veo cantar y quedó plop. Y ella lo decidió porque lo quiso hacer ella, no porque nosotros quisiésemos que ella... Es por decisión propia. ¿Qué quieres ser? Eso es lo que vas a hacer y es tu decisión. Y tienes una voz preciosa, una cara que te respalda, un sentimiento actoral que ya sabemos de dónde viene. Y pues, bueno, que cultives ese talento porque brillas precioso. Y Sarita no se fue por ningún lado de... Sarita es muy pila pintando, Sarita es muy pila escribiendo textos, Sarita es muy... En el tema de las plásticas es muy buena, pero me ha sorprendido. Tanto así que a veces le leo cosas y los profesores a veces llaman... Perdón, esto lo copió de un libro. Nos toca a veces demostrarles que no lo copió el libro, que lo escribió ella de su creatividad. O sea, de esa manera. Porque hay un ejercicio que es, arranca un tema de un autor y tiene que continuar una historia en ese mismo aire. Pero ya de ella. Ya de ella. Y no hay diferencia entre lo que hace el autor y lo que escribe ella, de la calidad que lo hace. Pinta como no te imaginas. Eso sí se lo heredó de la mamá. La mamá es una pintora fantástica y se entra en casa en unas discusiones de todo tipo y obviamente a nivel artístico, pues, peor. ¡Qué bonita familia! ¡Pero qué bonita familia! ¡Pero qué tanto se conoce! ¡Qué tanto se conoce! Eso está muy lindo, así, ¡ay, no! Pero vamos a ver qué tanto se conocen. Quiero culito con culito, por favor, espalda con espalda. De Ries con Red Ries. De Ries con De Ries. Un horario familiar. No se tocan, no se hacen señas. Dios mío, señor. Porque las respuestas deben coincidir. ¿Esto es sí o no? No, señor. ¡Ay, Dios! Escriban grande, no se miren, no hagan trapa. Para que lo vean en la guajira. Perdónenme mis fallas de, ¿cómo se llama? Tiene la mazón. Portográfica. De gramática. Tengo miedo. Primera pregunta. Tengo miedo, dice Yara. Muy bien. ¿Cuál es la música favorita de Yara, el género? ¿El género musical favorito de Yara? ¿Yara sabe cuál es? ¿Es tuyo? Sí, Yara lo tiene claro porque es el de ella, pero vamos a ver qué tanto la conoce Horacio. ¿Sabe usted dónde es qué música escucha su hija? A ver si me conoce. Vamos a ver si lo conoce. Volteamos los tableros, Horacio, en tres. ¿Uno solo? Uno solo. Yo escribí tres. Tres, dos, uno, enseñamos los tableros. El bolero, el soul, el pop y el folclore. ¿Pero el bolero es folclore? Claro. ¿El bolero es folclore latinoamericano? Sí, sí, sí. ¿Cómo quiero? ¿El delegado que dice nuestro delegado? A ver. Ok, está bien. La respuesta es incorrecta. Borran. Abranse. Atención, abranse. Esta tiene que ver con la esencia de Horacio. Horacio, escríbelo de él y tú escribes si lo conoces. ¿Cuál es el deporte favorito de Horacio? Vamos, Yara. Por favor. Ese que siempre hace, que ve por televisión, que practica toda la vida. Ah, bueno. Todo eso que acabo de decir. Volteamos los tableros en tres. ¿Era un deporte o no? Uno, no era todas las olimpiadas. Bueno, ahorita dice... Volteamos los tableros en tres, dos, uno. Ahora, Yara dice, marciales mixtas. Mixtas. Mixtas, Musafá. Uy, me estaba preocupando. Ay, 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 la respuesta es correcta. Siguiente pregunta, mucha atención. ¿Cuál es la comida preferida de Yara? Yara. Comida favorita. Se puede abrir un poquito. Pero de sal o de dulce. Ya sé, ya sé. Una de sal y una de dulce. Ya, ya, ya. Se la pusieron complicada a Horacio. Horacio sufre en este momento. Suda. Los bíceps se mueven solos. Los glúteos sudan. Los glúteos sudan más que nunca. ¿Qué qué? Comida favorita de Yara, Horacio. ¿Qué qué? Una de sal y una de dulce. Ah, el corazón le habla, mira. Con una que le pegue es suficiente. Listo. Horacio, volteamos los tableros. Yara, Yara escribió todo el menú del restaurante. Yara primero. Volteamos los tableros en tres, dos, al tiempo, uno y dice, la pasta de chocolate. Camarones. Pero dice pasta. Claro. Camarones con pasta. La respuesta, ¿eh? Correcta. Siguiente pregunta. Veo que han conversado últimamente. Atención. A ver. ¿Cuál es esa materia en la cual a Yara no le iba tan bien en el colegio? Ya, ya, ya. Clarita. ¿Cuál de todas? Dice Yara. ¿Para buena artista? Es mala para él. Es mala para los números. No sé. No quiero adelantar nada. Yara escribe. Horacio se rasca la cabeza. Señoras y señores. Puso todo el pensum, Yara. Puso todo el pensum del colegio. Horacio borra. Horacio borra. Perdón, es la de ella, ¿no? Sí. Es la de ella, Horacio. ¿Qué? La materia que no le iba bien ayer en el colegio. Rápido, papi. Ya la tengo. La tengo. Volteamos en tres, dos, uno. Ahora, química, matemáticas. Muy bien. Pero la química tiene base en las matemáticas. Sí, sí, también. ¿Qué es la química? Son matemáticas. Son matemáticas, sí. La respuesta es... Fórmulas y tal. Correcta, claro. Una fórmula que tiene. ¿Qué tiene? ¿Tiene biología? No, la por qué no tiene matemáticas. Pero detrás tiene... Pero qué loco, ¿verdad? Porque ¿qué es la música matemática? Todo es matemática. Sí. Muy bien. Última y definitiva. Dios mío, señor. Atención. ¿Cómo se llama el instrumento musical preferido de Horacio? Sí, el que más toca. El que más toca. Porque hay varios, ¿eh? Hay varios en la percusión. Es uno solo. Ojo, Yara. Estoy empezando a conocer a Yara. Nos volteamos los tableros en tres, dos, uno. Y dice... ¡Congas! ¡Congas! ¡Chao! ¡Chao! ¡Se acabó! Oiga, casi perfecto. ¡Se acabó lo que se daba! Pelamos en una. Perfecto. Impresionante. Muy bien. Conectadísimos. Los felicito. Yo lo dejo ahí. Bueno, esta faceta nos encanta. Y es la faceta de maestro, de obsesivo, de un estudioso... Fue mi profesor. ...del combate escénico. Me enseñó a cachetear, venga. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Un momentico. ¿Cómo nace esta pasión, Horacio? ¿Hace cuánto te empieza a aplicar ese bichito del combate escénico? Mira. Y te convierte ya en un maestro. Te tengo el dato. Y es desde la escuela de teatro. Desde la escuela veíamos una clase de combate escénico con varas. Un gran maestro que tuvimos. Y a mí eso me alucinó. Como me alucinó cuando comencé a hacer pantomima. Pero el combate escénico, pluf, me estalló la cabeza desde ahí. Y comencé a trabajar desde la escuela. Yo estaba casi que en segundo semestre de la escuela de teatro y arranqué darle a eso. A las varas, al tema de los puños y tal. Y luego vino el esgrima teatral. Y el resto es historia. Y luego, ¿por qué me metí en este tema? Por ver tan malas peleas. Dije, no puede ser. No puede ser. Tanto desde la óptica como desde la ejecución. Y me nació ahí. Dije, tenemos que hacer algo. Tengo que lanzarme con algo. Duramos un año preparándonos con estos dobles. Dos de ellos son los que vienen acá. Tres. Está Pachito, está Lucho y está Julián. Que han estado conmigo desde siempre. Por eso siempre son como los que vienen conmigo. ¿Cómo lo vives? Yara, esta faceta, te da nerviositos. ¿Cómo lo ves ahí? No, fíjate que no. Yo creo que toda mi vida lo he visto hacer locuras, maromas. Y las ha hecho también conmigo. Ah, sí. Es un placer. ¿Y soña con ella? Sí. No, divina, porque estaba de cinco añitos, seis añitos. Y los juegos con ella eran lucha libre. Entonces poníamos todos los cojines, la cama. De párate aquí, párate aquí. ¡Guas! Él dice que tiene dos niñas, pero yo soy como el hijo de él también. O sea, soy también así. Pero, 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 es genial. Aprendiste técnica también como de defensa. Sí, por eso los novios son tan bien portaditos. Pero se empiezan, amor, no me pegues gato. La llave. Bueno, queremos aprender. Queremos aprender. Queremos aprender viendo. Esto para todo el público lo demontamos en minuto 30 segundos. Sí, señor. Como ya sabes, como en este programa, cada vez que me invitan, hagas alguna vaina. Sí, ya. Entonces trato de venir lo más temprano posible para lograrlo. Gracias a los dobles que tenemos, la expertise que manejan, pues que ya conocen, se conoce lo que hacemos, es nomás darles dos indicaciones y saben lo que tienen que hacer. Vamos a mostrar esto desde la trasescena y vamos a mostrar esto desde el secreto. Vamos a liberar secretos. ¿Qué? Vamos a quitarnos las máscaras y George Pinzón y Molly Molano serán protagonistas de esta escena. No queremos fantástico. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, acción. Sí, me gusta, me gusta lo que se dice. Oye, ¿pero qué vas a hacer este fin de semana? ¿Estás como los celulares dañados? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. No, no, hay que grabarlo. No. Ay, no, ¿qué será que está pasando? ¿Por qué estarán peleando? Dios mío, ay, no. No le pegué duro. La novia del decorre los pilló juntos. No, para mí que él es el contacto, Marce Duñas. Ay, no, mírelo ahí. Pero no viene solo, mire ese muchacho. Ay, no, ¿qué pasó? Agárselo del pelo. Virgen del Carmen. Para mí que él es droga en la rebaja. Ese es el contacto. Lo descubrieron la muchacha. Mírenlo ahí. No, 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 no. Ay, no. No, y para armar de nuevo ese muchacho. No, esto es lo que quede bien. Esto es lo de las redes sociales. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo me levanto? No, está bien, amor y paz. Siempre ha estado a favor del diálogo. A pa, pa, pa. Ok, atención, aquí para la escena. ¿Cómo la vieron? ¿Listo? Atracada. Esta es una escena, puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Yo le pedí a ella que gritara, no lo hizo. Entonces, este. Moni, hola, no. Moni, me estás escuchando, ¿verdad? Nosotros teníamos conversación aquí con Giorgi. No, 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 no. Te haces tres. Ah. Por no hacerlo, tres flexiones de pecho. Ok. Yo quiero ver eso. Yo no sé gritar, yo no sé gritar. No, tres flexiones de pecho. Pero, pues, ¿yo qué tal estuve? No, no, no. Carolina Cruz, no, hay que reaccionar. Yo le decía que él se quedara callado. Dos flexiones de pecho y tres de tres maneras. Al piso. Abdominales, planchitas. Bueno, abdominales, vamos. De una, vamos. ¡Uno! Vamos al piso. No, pero es que estoy en short. Esto es disciplina. ¡Uno! Vamos, con crillas, algo. Ah, plancha. Doble de dedo de frente. ¿Qué es eso? Eso. Tres minutos ahí. Hasta el final de la nota. Y el doctor se hace tres flexiones de pecho, vamos. Vamos, Giorgi. Ah, Giorgi. Pero, ¿por qué si a mí me gusta también la plancha? ¡Váganla, carajo! Una, dos, tres, cuatro. ¡Listo! ¡Se levantan ya! ¡Listo! ¡Bien! ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a mostrar los secretos de esto. Dentro de este combate, como si ustedes lo vieron, hicimos una serie de golpes que vamos a desglosar con ellos. Entonces, nuestros dobles van a explicar esos golpes y los secretos de los golpes. ¿Dónde trabaja esto con la cámara? La óptica es importante y dónde se acomoda la cámara. Vamos a ver el golpe. Bien hecho para cámara. Seguirá estando bien hecho, pero al mover la cámara destapamos el truco, que es lo que quiero que vea todo el público de cómo hacemos este tema. Y eso es como lo que traíamos para hoy de esa enseñanza de cómo develar un truco. ¿Lo vamos a ver en este momento? Ya, necesito. Vamos a verlo entonces. Adelante, por favor. El primer golpe que vamos a hacer es, creo que es la tomada de cuello. Entonces, ejecutamos la tomada de cuello que se abre en las manos, se hace presión en la nuca atrás, los dedos de los gorditos se liberan y luego el actor hace lo propio al ahorcar. ¿Vale? Ok. Moni. Él se está protegiendo. Espera, pero vamos con calma. Tiene unas ganas de ahorcarme. Ahora, eso hasta ahí está bien. La cámara está perfectamente puesta ahí. Listo. Ahora vamos a hacer, luego con Escorso, pero vamos a ver a nuestros actores ahora hacerlo. Preparados y... ¡Acción! Pero podemos hablar, podemos... No, 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 lo vi con la cucuteña. Al piso. Diga la verdad. Abriéndole y paga la pieza. Eso. Diga la verdad. Diga la verdad. Diga la verdad. Bien ejecutada. Pide perdón. Pide perdón. ¡Cállate! Que lo va a matar o la... Alguien que la calle. Como siempre lo quería ver. Por favor, otras diez de... Ahí le toca hacer diez de pecho. Ya, calma. ¡Golpéenla! Háganle algo. ¡No, no, no! La fuerza la hace la víctima. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Deme la clave! ¡Apáganla! ¡Ya, cállela! ¡Ya! ¡Ya! ¡No me sobra tú eres! Menos mal que... Tienen que ir a entrenar cómic y próximamente abriremos unos cursos... Vacacionales. ...para que vayan a hacer... La persona que quiera ir a hacer combate escénico con nosotros... La fuerza la hace el que... La víctima hace... Ese es el apoyo. El apoyo. El apoyo. Y evita que las manos se despeguen. Como ahorita un golpe más que vamos a hacer, o un par de más, un par de golpes más, vamos a revelar ese secreto. ¡Vamos al siguiente! ¡Vamos al siguiente golpe! ¿Cuál es? El siguiente golpe es una cachetada. Atentos. Aquí sí necesito que la cámara... No, calma, Calvito. Necesito que la cámara se ponga detrás de nuestro mechudo. Ahí. Exactamente. Ahí, detrás del mechudo. Al otro lado. Ponte al otro lado. Al otro lado, camarita. Al otro lado. Ese es el escorzo. Ahí quietos. Preparados. Acción. Cachetada. ¡Tum! Un poco más. Levanta más el brazo, Calvo, y mételo más hacia el otro. Exactamente. ¡Tuc! No, mucho más abierto. Pero ahí está más o menos. El sonido se hace en... En postproducción. Sube la más hacia los ojos, Calvo. Más hacia los ojos. Y... ¡Eso es! ¡Ese es! Ahora, vamos a hacer el mismo golpe y vamos a mover la cámara para mostrar el truco. Para mostrar el truco. Ahí está. Ese es el plano. Preparados y acción. ¡Esas son! ¡Tum! ¡Miren la distancia que se maneja! Hace que el lente tiene una curvatura que comprime la imagen. Entonces, lo que hacemos es juntar. Eso es como un telefoto. Se comprime la imagen. ¿Qué ocurre? Si el golpe va a los ojos... Perdón, si el golpe va aquí a la boca, se ve aquí abajo. Si el golpe va a la frente, se ve a la mitad por la curvatura del lente. Ese es un gran secreto que tienen los lentes y los trucos y depende de la óptica que utilicemos. ¿Ese es un lente qué? ¿Ese es un lente que tenemos normal? Listo. Voy yo. Moni, ¿tú has visto esos letreros en los buses? Mónica con George. Ok, Mónica con George. Misma película. ¿Viste los letreros en los buses que dicen? ¿Y ahorita lo va a clavar? Si lo golpea de verdad, hace 45 de pecho. Vamos. Preparados y acción. Acción. Pero ella es solo una amiga. Me dijo que era su prima. Es una amiga. Sí, que la prima. Acción. ¡Tum! Perfecto. Casi perfecto. Una vez más. Pero es solo una... Niéguelo. Bien, esa es. Listo. Ya no puedes. Párenla, por favor. Párenla. Pero es mi prima. Pero somos... Tiene una rabia. Sí, sí, sí. Es mi prima. No te sobra, tú ves. ¿Cómo me está diciendo? No te sobra. ¿Cómo me está diciendo? ¿Qué ocurre cuando pasa eso? De tanto hacerla, la persona, el actor o el doble, comienza a cansarse. Claro. Y comienzan a ocurrir los errores. Se comienza a ver falso. Ahora vamos a hacer la misma cachetada abriendo el truco. Pero no te vas a quedar pegada ahí. Una sola y ya. Una sola, Moni. Moni, ella es... Acción. Ella es solo una amiga. Acción. No me venga con esos cuentos viejos. Tan, fue. Ya, muchas gracias. Está bravísimo. Siguiente golpe, dobles, por favor. El siguiente golpe. Último. Para finalizar. Este es donde viene lo que tú estás diciendo. Cómo hacer que el apoyo que hace el que recibe, el éxito del combate escénico, que es una mentira bien contada para el personaje, una verdad para el actor, y una convención creíble para el espectador. Vamos a verlo de esta manera. Este es donde el golpe cobra sentido desde la toma. Ahí sí, sí, póngalo lateral. Lateral. Ok. Nuevamente, toma el cabello, Salguero. Toma el cabello nuevamente. Se hace de la mano abierta. Ay, mentira. Nunca se junta. Nunca se pega a la cabeza. Y el apoyo es el que presiona el cuero cabelludo para no despegar. ¿Va? Acción. ¿Quién hace el movimiento? La persona que está siendo alada del pelo. Ah, yo no muevo nada. Ay, más de cintura. ¡Claro! Eso es. Llevo 15 años soñándome este momento. Eso es. Que me choneara Sandra Mazuel. Con la sobreactuación de Marcelo Cesar. Sí, muy sobreactuadito. Ok, preparados. Los actores. Atención. Y, por favor, hazme un favor, Moni, una vez que lo tomes, ya miramos que este no tiene necesidad de escorzo, sácalo, váyanse del lugar. Haga mutis. Acción. Que me pague. Pero, ¿qué le va a pagar? Sí, un millón de pesos. Pero cuando va, ay, cuando va el dólar. Me paga. El gota a gota me tiene. Sáquelo de ahí, lléveselo. Es que sáquelo de ahí. Me la implanté precisamente, me la implanté en el pelo. Vámonos ir, vámonos ir, eso es. Muy bien. De eso se trata tres cositas del combate escénico, donde la cámara es importante, donde la acción es tan importante como la reacción, donde la calidad de la acción es la misma calidad de la reacción. Eso hace que se vea creíble. Y es súper. Ella era mi alumna por allá, lo supo. Sí, aprendimos mucho con el profesor, o sea, escenas de riesgo en colchonetas, volatilas. ¿Sabes cuánta duraba una clase en ese reality con estos personajes? La más chiquitica que hicimos fue de nueve horas. Duro. Y con ese profesor tan exigente, riguroso, pues imagínate yo. Nueve horas. Horacio Tavera, gracias por venir nuevamente. Gracias, Yara. Qué sorpresa, linda. Cantamos, la conocimos, estás hermosa, Yara. Tienes un futuro genial. Horacio, bienvenido siempre. Yo lo sé. Esta es tu casa. Yo lo sé, invítenme cada vez que ustedes quieran. Te queremos. No, yo los quiero más a ustedes. Hay cobijita. Ya, listos. Hay pocillito. Sí, ¿qué más hay? Hay un bravísimo para Horacio Tavera. Venga para acá. Venga, quiero más. Vea, vea. De hecho, de hecho, de hecho. Quédese quieta, hombre. Contra la cobija, contra la cobija. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!